3, 2, 1, al aire ¡Bienvenido a Marco Flores! ¡Están tirando malatos! ¡Irla Jerez! Ya me iba a agachar al suelo, no marchen Oye, qué chulada de ver, tenerte Marco La neta, es una bendición tenerte aquí en el estudio porque eres un tipazo, campeón Gracias hermano, muchas gracias, con todo el ánimo aquí estamos ¿Eso fue lo que me dieron que tenía que decir? Sí No, es un bien humilde el vato Y le lo trae a toda su banda, ¿cómo se llama la banda? ¡Qué es! Ya se tragaron el mango los desgraciados Ya se tragaron el mango y las fresas Yo sigo aquí, el mango Dije mango, no pepino ¡Vela! ¿Te desvelas? Te he hecho dormir, hija Oye, esta chamaca, ¿y tú eres soltero o casado, Marco Flores? Casado, pero allá en el rancho ¿Ah, allá en el rancho? Sí, 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 aquí no ¿Aquí no cuenta? No, aquí no, es otro país ¿Y, y, y? ¿Es otro país donde van a poner un muro? Sí, claro ¿Qué va a ser? Yo era con el muro menos, ¿eh? Ya he casado menos ya con el muro ¿Y cuántos hijos tienes? Tres Tres y dos, cinco ¿A quién se parecen? Cuatro Dos y dos son cuatro No, uno se parece a mí y los demás Al vecino Sí Un güerito ¿Está güerito? No, 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 no está güerito ¿Y cuál es la excusa? Pues sabe que el abuelo o algo Ah, es lo que siempre dice nada Cuando sale el güerito No, mi abuelo tenía algo azul y verde También yo También yo, mi abuelo, mi abuelo ¿Cómo puedes apreciar? No, no, tampoco te burles, desgraciado Porque apenas no marche, la vez es la que jode Y sale el güerito, el morrito Y me dice, ay, qué abuelo Y cómo no, abuelo No, está muy peligroso ese rollo ahorita ¿Y entonces cuántos hijos tienes? Tres ¿Tres hijos? ¿Y son músicos también? Todavía no, ahorita no estoy dando ¿Qué edad ya tiene? ¿Ellos estudiaron? Tiene 21, un más grande Y el otro tiene 17 Y el otro 12 ¿Y cómo le haces carnal Para poder este control Los celulares en tus hijos? No tiene celular ¡Ah, qué bárbaro! ¡Bravo! ¿Ningún hijo de Marco ¿Tiene celular? No ¿Ninguno? No, de mis hijos no, yo sí ¿Porque no te alcanza el niño Para comprarle eso? Esa es una Y la otra es que la más Se la pasan ahí en el Face Yendo cosas Cochinadas Ella ve que hay muchas Sí Y no No le hagas a piolino Y a cochinada No, tampoco Estoy deforme Pero no soy cochino Oye, compa Y entonces ¿A ninguno le tiene celular? El medianillo Y el más chiquillo Apenas están agarrando el carro El más chiquito no maneja Ni tiene celular Y el otro Ya anda loco con el celular Y con la novia ¡Ay! Bueno para la novia ¿Y ya le hablaste de sexo? Todavía no ¿O él te enseñó todo? Enamorado como un burro Y bravo como un gallo Aquí están los enamorados ¿Y ya le hablaste de sexo? Todavía no ¿Qué le digo? Con la abejita Va la florecita ¿Verdad? Sí Marca diablo No ¿No traes fotos de ella? ¿Qué aprovechando? No, no Pues este es un niño Es un niño Pero hay mujeres Que se desarrollan muy rápido Y muy bonitas ¿Sí? ¿No? Y pero no le has dicho nada Tu hijo de 7 años ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ay, pero nos escuchan Que la novia está bien buenota ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le digo? Oiga, cuéntale los pelos ¿O qué hago? No, resúrelo ¿Qué? Pero Pero Marco Flores Neta Pero no, no te asienta Con tu hijo Le has dicho Te ha cuidado Mi papá me decía Que las mujeres Tienen un pelo del diablo Que había que hallárselo Y pues Me ha encontrado Ya no es perco Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Como una selva Arrastrándote Buscándolo por todos lados El pelo del diablo Me va a dar un gacho ¿Y por qué dice tu papá Que era el pelo del diablo Que tiene que buscar la mujer? Pues tanto lo busca uno Que hasta Es briga Porque no le alcanzan Las manos Y las patas Y todo Ajá Y entonces Carnal O sea que Ni tu esposa Ha hablado con tu hijo No, tampoco Tampoco No, no, no Y no, no No te he dicho Tu esposa Y mi amor Hablale por favor A tu hijo No se marches Ya que grabaste A la rola El pistolero Órale ya Salgo Beneficio a la familia Pobre chamaco No sabe ni por dónde comenzar No, fíjese que es difícil Hablar esos temas Con los hijos Debería de ser Deberíamos de hablar Pero es difícil Y peor que una hija ¿No? O sea, una hija ¿Qué le dices? O cómo O sea Este, yo no sé nada De periodos Ni nada de eso O sea, no Y las mujeres También les da pena Con hablar con sus hijas También Ahí está que No las educan Por el camino Y ahí está el pedo Entonces ¿Tu papá nunca te habló A ti de sexo? Marco Flores Nada ¿No te digo? No, no Mi papá Me decía eso Que tenía un pelo del diablo Que por eso Andamos a otras de ellas Y también decía Que cuando estudiábamos Así Y dices que Tiene un pelo del diablo Pero Nadie se lo ha encontrado Dijo Nadie se lo ha encontrado Pero por ahí está Y pues anda uno terco ¿Muchos años? Años Años Sí Oye, oye campeón Pero entonces Este es un tabú No a veces Pero es importante Hablar con los hijos No marches Porque si no Pues sí es muy importante Es muy importante Hablar con los hijos Y decirles Cómo está el rollo Pero ¿Y cómo leas de Pau Chó? Porque tú andas en la gira Por todos lados Te vas a presentar Al canal aproximadamente El domingo En Perry Y luego después Va a estar En la ciudad hermosa Aquí de Dallas Pau Chó Vamos a estar Ahí donde estamos regalando Boleto a nosotros En Dallas Texas Vamos a estar en Mesquite Esta es la gloria Estamos regalando Boleto a nosotros Te va a poner a reventar Primeramente Dios Y va a estar Su compa Marco Flores Y la Jerez El conjunto nube Para que le digas A todos ¿Eh? Para que diga A todos mis paisanos Levanta la moto El boleto Estamos regalando Aquí con el pilín 1500 boletos Sí Correcto Y para que La gente Cabe en 100 personas Bueno Pues es que Por si no van Los otros 1400 No, ya me dijeron Que los boletos Están agotados Porque los traemos Por arriba y por abajo Y nadie los quiere Aquí está señores Los más residentes De Marco Flores ¡Hilma Jerez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tanto rollo pero ya a meterme en una botella o otras cosas por la neta no no es que bueno cambio que te das cuenta que te puede hacer mucho daño no 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 lo que pasa que andan desvelado los chamacos de oaxaca tres días para llegar a caminar tres días tres días se vinieron desde oaxaca los compas y la última pregunta marco que nunca te han hecho en servir la pregunta que nunca me han hecho este no falta un minuto y medio ay 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 pues es que cuando no de un trío no de un trío no 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 o sea que si nunca cantaba con mariachi con banda también tuvimos un tema de mariachi que se llama vengo de engañarte en lugar en centroamérica guatemala el salvador todo aquello apenas acaba de salir y este posible estamos con el pistolero aquí en eeuu y ya entrando muy duro con el pistolero en méxico está en cuarto lugar y en américa también no pues qué bueno marco flores señores un gran talento señores vamos a retirar para que se nos seguimos con una rola de marco flores pero no te vas a meter con poca saludo todo el circo sorio que son pasalinas ahora le de marco flores de marco flores Amor de la vida, Leré, yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores, eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querida Amor de la vida, Leré, pero temprano todo se pierde Amor de la vida, Leré, como se vive, también se muere Perdí lo que fue mi ánimo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún queda el recuerdo Para escuchar el show de Piolín del día de hoy Visita el show de Piolín.net El show de Piolín.net Y descarga el podcast ahorita